En la institución educativa K. Simón Bolívar, el director de Computadores para Educar, Alejandro Linero de Cambil, en compañía del secretario de Educación, Iván Bolaño Baute, el rector de la institución educativa, Ebe Ruiz Camaño, hizo la entrega protocolaria de 1.496 equipos de computadores que beneficiarán a estudiantes y docentes. Lo que buscamos desde el Ministerio TIC, nuestra ministra Karen Abubinet, y el programa Computadores para Educar, es acercar y no permitir la deserción escolar de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de las instituciones educativas públicas del país. Llegar con este tipo de herramientas para que los estudiantes puedan conectarse y seguir en la virtualidad con la conectividad y con estas herramientas tecnológicas que nos van a permitir conectarnos desde las casas. El objetivo de esta estrategia es apoyar a miles de niños y jóvenes en medio de la crisis causadas por el COVID-19 y dotar a los estudiantes de estas herramientas, tal como ha sido el objetivo del alcalde Melo Castro. En nombre de todos los estamentos de la institución educativa Casimón Bolívar, le agradecemos a la señora ministra, al doctor Alejandro Lineros, director del programa Computadores para Educar, por habernos traído 381 computadores como una herramienta importante para que nuestras estudiantes puedan acceder al proceso de aprendizaje en este momento de aislamiento que todos tenemos. Por su parte, el secretario de Educación, Iván Bolaño Bauta, agradeció por este beneficio que será entregado a los estudiantes del municipio. Estamos recibiendo por parte del Ministerio de las TIC, del programa de Computadores para Educar, los equipos tecnológicos para que permita el desarrollo escolar de nuestros estudiantes en casa. Estamos implementando todos los procesos de mejoramiento para que podamos desarrollar todas las actividades de cada uno de estos estudiantes. Gracias al Ministerio de las TIC, gracias al doctor Alejandro Lineros por acompañarnos en este ejercicio y gracias a las instituciones educativas por acoger estos beneficios. Las instituciones educativas beneficiadas son José Eugenio Martínez, Milciades Cantillo, Caz Simón Bolívar, San Isidro Labradora Tanques, Resguardo Indígena Chemesquemena, Guatapurí, Institución Educativa Agrícola Lamina, Anexo San Fernando de Río Seco.